En su momento, hace dos años, realizamos un encuentro de municipios remirinos frente al cambio climático y por todo el trabajo que venimos realizando estos años, la experiencia adquirida en materia de gestión de residuos y la jerarquización de la política pública ambiental y la agenda verde del gobierno de Viedma, decidimos avanzar, encarar este encuentro que es de ciudades sostenibles. Con foco en la gestión de los residuos municipales y la economía circular, pero también cómo se transversalizan las distintas políticas públicas ambientales de los gobiernos locales en materia de gestión de residuos y economía circular. Así que estamos muy contentos porque vamos a contar con la participación de distintos municipios de la provincia de Río Negro, intendentes actuales y sus equipos actuales, intendentes electos y algunos de los integrantes de los equipos que lo van a acompañar a partir del 10 de diciembre, autoridades del Ministerio de Ambiente de la Nación, consultores internacionales y especialistas en gestión de residuos que trabajan junto a nosotros, convocados por el Banco Interamericano de Desarrollo, que, como te decía, tanto bien le hacen al cuidado del ambiente, pero además generan mano de obra con inclusión social. Bien, el encuentro va a realizarse entonces este jueves. ¿A quién les está destinado? Está destinado, como te decía, a integrantes de equipos técnicos de las distintas localidades interesadas, pero también se han inscrito de otros organismos, como de cooperativas mutuales, de la Secretaría de Estado de Planificación de la provincia, algunos docentes. Es bastante abierto al público, también se va a transmitir por un canal de YouTube, que ya lo estaremos oficializando, porque a su vez algunos de los expositores lo van a hacer de manera virtual, así que también va a estar la posibilidad de seguirlo en vivo y en directo. Y también destacar que justamente en uno de los paneles, en el último, vamos a estar hablando de la tecnología inteligente aplicada a la gestión de residuos, de los procesos de innovación y de planificación estratégica, que es ahí donde van a estar estos consultores internacionales especialistas en desarrollo estratégico, en gestión de residuos y en innovación. Jueves 9 a las 9 de la mañana, hasta las 13.30. A priori, en la sala Alcides Biagetti, estamos habiendo por ahí capaz que una reprogramación y un eventual traslado al auditorio del nuevo Centro de Informes Turísticos, por cuestiones de logística y armado en la previa de la Feria del Libro, que también se desarrolla en el Centro Municipal de Cultura a partir del día viernes 10, pero en todo caso estaremos comunicando oficialmente el traslado del encuentro.